Hola señores, yo soy Mal Capone y bueno, bienvenidos a Farming Simulator, estamos de regreso, este, y bueno, estamos todos, ¿verdad? Yo soy otra vez, yo ya tengo mi tractor, a huevo. Afortunadamente no es este el güero, porque el chile del güero, no mames, ahorita la cagó bien gacho y hizo que me atorara. Realito, me estoy yendo de reversa, no subes. Miren nada más, ¿qué chulo? Ya no subió. ¿Qué pasa, mami? ¿Neta, ya no sube? No subió el de aquí. Si no hay, déjamelo, ahorita vengo por ahí. Bueno, raza, hemos estado chambeando otras bambalinas como vieron en el episodio pasado. Hicimos una gran compra de cosas, nada de prestarnos el dinero ni nada, trabajamos arduas horas fuera de stream, este, haciendo un chingo de pendejadas y bueno, conseguimos una buena lana. La verdad es que nos vimos un poco, nos salimos un poquito del lado de la ley. Un poquito nada más, pero en invernadero, vayan a decir, ah, esos güey están cultivando plantitas acá. Tomates. Sí, pero así se, tenemos 10 sembradoras de mota, compradas con arduo trabajo. Claro. Y fíjate que ahorita que lo estoy analizando y estoy viendo, sembrar mota no es malo, güey, porque lo haces con tu trabajo, güey. Claro. Estás cultivando la tierra. No estás explotando a nadie, güey. Esto es mi país y esta es mi gente, güey. Exacto, güey. Y bueno, y estamos esperando a que el light bulb esté el puto teléfono. ¡Ven, conté ese pinche teléfono! Mi tractor no sube, ándale, güey. Vamos a necesitar unas putas destillas de tractores porque nos estamos metiendo con maquinaria bastante pesada. Y la idea es comprar este terreno. Verga, que para subir esa colinita, güey, con estas pinches máquinas. Ya lo vi medio culero. Este terreno es el terreno número dieciquince y es el que vamos a comprar. Hola, amigos. Solo quería saludar y decirles que voy a hacer pipí. Con permiso. Ay, abuelito. Qué bueno saber que vas de pipí ese cabrón. Sí. Están preocupados. Exacto. ¿Tú avisas, Kim, cuando vas de pipí? Pues depende. Cuando estoy offline solamente, diles por favor. Sí. Grabando está cabrón, ¿no? Sí, grabando está difícil. O sea, que el tuntún sí dice a veces. Sí. Ahí deja el gameplay parado, tuntún, y se va. Debe poder sumar. Debe, vengo, voy al baño. ¿Esto, eh? De huevo. No, de cierto. ¿Sí pudiste aquí subir? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ok. No puedo, ¿eh? Sómplale, sóplale. Y entonces, el pez es que tenemos un contrato que es para maíz. Para el que mamáis. El pájaro, ¿no? El pájaro, exactamente. El pájaro. El pájaro. El pájaro. Y lamentablemente, este, la máquina que necesitamos no, no, no. Hace todas las funciones como las demás. Así que hay que preparar el terreno. Que ya está preparado, por cierto, este terreno, güey. Nomás hay que sembrarlo. Ajá. O sea, necesitamos prepararlo una vez que sembremos la tercera. Yo creo que ese tractorcito está muy pedorro, Quintana. Debes cambiarlo. ¿Y verdad? Pero bueno, hay que hacer un contrato, que es el de maíz. Este, y déjenme enseñarles un poco más de, más de cosas saborzonas que hemos hecho por estos lugares. Oye, oye. No, aquí estoy, aquí estoy. No, pero si ya está lleno, güey. Ah, no, llevo 54% de esta máquina. No, papá, la neta. Mi respeto es para mi patrón. Les aviso que Tuntum ya tiene su puto tractor, finalmente. Ah, sí, no mames, cabrón. Gracias. Como estuvo chingando la madre. Güey, es que. Yo no estudié con el retorno del Tuntum. Es práctico, güey. O sea, este, mira, no le pido dónde. Mira, el alfalto está regando todo, güey. No mames. ¿Regando qué? Está regando la mercancía, güey. ¿Con mercancía, güey? Güey, mira, mira. Yo las... Mira, aquí te estoy viendo. Mira, hasta choqué, güey. Choqué de la mercancía. No hay mercancía, pendejo. Tienes un remolque levantado, güey. Y compramos esta madre que, por lo que veo, la manejó un especialista porque ya no tiene las virutas adentro. ¿Qué hicieron con las virutas, güey? No sé de qué hables, güey. Pero si fue algo así muy pendejo, güey, güey. Sí, a ver si es el güey. ¿Tiraron las virutas? Pasaba de haber prendido el hijo de la burger. ¿En el mundito, güey? Te vienen echando... Ay, sí, he visto. Es la litor, pero eso la sí voy a subir. Te lo voy a reempujar. Es que no subes, te lo juro. Es que no subes, te lo juro. Bueno, compramos esta chingadera que es la que nos va a servir a hacer otras misiones. Que ahorita se los voy a enseñar. Voy al 80%. Ah, al 60% al que va a faltar. Ese es equipo, chingado. A ver, testigo, ¿para dónde vas tú? No, yo ya terminé. Ah, perfecto. A la estación de tren, ¿verdad? Verde. Estación de tren. Y luego acá, Raza, pues tenemos... Porción de estación. Fever, te voy a dar. Güey, ¿estás escuchando una música? La del güero, los piches, el hueco, no le contestan. ¿Verdad? No, ya no. Bueno, tenemos estas misiones que hay que darles. ¿Cómo vamos, güey? De veras. Ahorita ya voy a dejar un chingo de toneladas. Pues ya, ya. Listo. Ah, no. Falta 10%, güey. Se va. Ahí va. Lo lleva aquí, ahorita. Sí, lo llevo. ¿Cómo vas tú? 70%, compadre. Pues el maíz que es un chingo, güey. Mi pregunta es, ¿alguien sembró algo en este field donde estoy yo? Pero que nada, güey. No, no, no. Pero es que necesitamos sembrar maíz, güey. Porque no está la surcadora, güey. ¿Todavía no las compraste, el campo de ahí? ¿Cuál, güey? Ya está, güey. Ya está colocada y todo. Pero ya puedes sembrar. ¿Por qué en este? En el nuevo no hay que comprarlo. No, pero en este. ¿En este qué? ¿Ya tenemos la surcadora para poder sembrar en este? Sí, güey. Está el inicio del otro campo. ¿Qué puedo, Vina? ¿Qué puedo? ¿Qué vas? ¿Chicar su madre? Yo estoy esperando aquí la semilla. Y entonces, con esta chingada, agarramos virutas. Y estas virutas son las que se hacen con la madera y te las dan de inicio. ¿En algún momento vamos a tener industria maderera? Sí, en algún futuro. Exacto. Exacto. ¿No llegas, o qué, de vuelta? No, no llegas, güey. Lo que está bien. Y vamos a ir a vender estas madres. ¿No puedes alargar el pitín? No, güey, ya no se puede. Ah, las virutas las guardaron en el silo. Ah. O no sé, me imagino. Más nos preocupa esto. ¿Es aquí en un puentecito, Lolito? ¿Es un puentecito? Ah, luz, apagar cosechadoras, no. ¿Podrá? Oh, sí, miren, ahí descargamos las virutas. Bueno, tenemos trigo, güey. ¿Quieren que lo vaya a vender el trigo? Sí, güey, sí, 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 sí. Oye, ¿cómo van las plantitas de agua, güey? Sí, necesitamos vender todo el pinche trigo y la colza también, güey. No mames. Pues ahora le pasa a les comprar los pinches cargueros. Te voy, voy a reatar, espera, a ver, puto. Misión de la banda completada, güey. Bueno, ok, ahora voy a ir a comprar el otro terreno, güey. El pinche cuenta sigue en ceros, cabrón. La mía también, güey, nomás todos trabajados porque el pinche del Japón me pueda viajar. Sí, para que se te hinche. Aguas, mamosa. Ya, a la blizz con directito. Ahí está. ¿Qué, tú me tomas? Déjame los caer. Sí, 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 pues échate ahí. Bueno, pues. Avientatela, eso, eso, papá, eso. Romántico ese pedo. Entonces, raza, les invito a que festejen la primera expansión del Nomás Carcord S.A. Una caguamita mínimo. No, a la verga, ¿cuál caguama? Chambéle, culo. No, hombre, no, hombre, no, hombre. Eso está mal, güey, se explotan, güey. Es más, ahora lavas los carros por andar de Ocicón. Ay, ¿por qué en China está mal, güey? Estamos bien explotados, cabrón. Ah, güey, los tengo durmiendo en literas unos ahorros, güey. No, seguimos dormidos, cabrón, desde que empezamos a tener literas, cabrón, ya se acabó, ya se acabó, alfaltá. Verga. Güey, estos tractorcitos rojos llevan 45 mil toneladas, 45 toneladas, güey. Es que, pero es que son los tractores. Víjate, mamaste, es un chingo, güey, que no, güey. Todo lo que, todo lo que teníamos de trigo me lo llevo en un solo viaje, güey. Ahí está, güey, bien verga, ¿no? Alfalta, ya puedes sembrar el grandote. Ay, ay. Hay que hacer el arado, hay que hacer el arado, güey. Ya, ya, ya lo tiene, puños. No puedes comprar otra, güey, para que le ayude. O sea, que estamos dos, nos estamos haciendo el arado. Ya lo tiene el arado, puños. Pero él nomás tiene un arado, ¿no? Y es un campote, güey. ¿Cómo que un arado? No, pero, o sea, ya está hecho el arado, puños. Ah, ya, ya, ya. Cuando compras el terreno nuevo está listo para sembrarlo. Sí, ya, 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 ya. You know what I mean. Ok, cámarales, la pregunta del millón. Ahora, ¿qué vamos a sembrar en este terreno? Pues, ¿qué misiones tenemos? ¿Qué misiones tenemos, güey? Ahorita ninguna, güey. Hay que ir a ver la pizarra. Vayan a checar si hay alguna nueva. Lo que más deja es la colza, güey. Sí, la colza, la colza creo que es lo de hoy, güey. ¿La colza? Hola, Lalito. Yo puedo poner al chalán a sembrar, güey. Colza. A ver, ponlo, ponlo, ponlo. Pero, pues, ahí vemos que no tenemos chamba, güey. ¿Para qué pagar? Tú tienes que hacerlo de allá. Yo voy a hacerlo de allá. Tú tienes que sembrar todo el pinche maíz. Kim y Biner están entregando todo lo que hay. Ajá. El tuntúme está... Todo es una estación de tren, ¿verdad, Lalito? Sí. Y ahorita, yo ahorita estoy yendo aquí para ver qué hay de misiones, güey. Y, pues, el tuntúme ahorita siembra y esta madre sale rápido. Ah, yo también ya veía, parece. Bueno, te alumbro, tuntúme. Este... Pues, aquí vamos a poner... Dice... Cargas con... Ah, no, esta madre no es, güey. Contratamos un chalán para que trabaje por nosotros. Y ahí va a hecho madre el pinche tractorcito. Miren nomás, ¿eh? No, integrante. Oh, necesitamos las... Las 91 toneladas de maíz, güey. Sí, güey, pues, es que hay que sembrar... Por eso, entonces hay que sembrar maíz en las dos, güey. Los dos campos. No, 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 porque el otro está más grande, güey. No, el otro... El otro de aquí a que acabes, güey, de sembrar, no mames. O sea, es tres veces este, güey. Digo, carnal, ¿y por qué mejor... ¿No compraste, este... Unas manitas de chango, güey? ¿Manas de chango? Qué real, güey. Para hacer... Ya está, güey. Ya está, ya está. Puedes unir por ellas. Manos de chango, güey. Yo compré las madres para levantar cajas, güey. Ah, para hacer esas misiones secundarias. Hay un chingo. Pero falta la paja, ¿no? Falta de hacer la paja. ¿Cuál paja? ¿De qué verga hablas? O sea, para hacer paja, decía Tuntum, ¿no? No, 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 no. Es que hay unas misiones secundarias, güey, que es ir a ayudar. Ah, pues, éste está la Tuntum. Mira, Tuntum. Ok, necesito el tractor. Ahorita te voy a enganchar la mano que necesitas y todo el pedo. Ok, nada más me dices para que me suba. Ya me bajé, ya me bajé. ¿Qué tiene que ver el chango con esa madre, güey? Una mano de chango. ¿Se va a dar igual, verdad, Lato? Este, ¿qué? Este, para ir a llevarla. Ahí está, verga. ¿Cómo? ¿Es uno amarillo? Sí. Ahí está, la tienes enganchada. ¿Sabes cómo usarlo? Sí, hacia abajo, hacia arriba, a izquierda, para abajo. No, ahí almacénalo, Kimé. Déjalo, vamos a hacer otro. Vamos a ayudar a sembrar, mejor. Cuando uno sabe qué pedo. Porque, ¿sabes por qué? Porque así podemos aprovechar cuando haya oferta y empiezo a vender. Mi pregunta es, ¿en cuál de todos estos circulitos es el desmadre, güey? Ay, sí, no sé. Pero en todo se requería, güey. En todo se requería que voy al restaurante, güey, que está para el 19, güey. Y en todo se requería una madre de esas. Oigan, y entonces nuestro trenecito de cuatro vagones ya lo... No, ahí sigue, ahí sigue. ¿Pero quieren que lo venda? Ah, va en chinga esta madre, güey. Pues no sé, güey. Es que nadie lo está usando. Ya tenemos los rojos, ya para qué queremos... Como veas, sí, si quieres venderlo, güey. Verde, güey. Pero es mi primer trenecito, güey. No, pues ya estamos bien hardcore, güey. Vergaros. Bueno, pues a vender los remolos. No los vendas, güey. No los vendas. Déjalos ahí por el recuerdo. Ya que ocupemos lana, los vendes, güey. Ahí estamos, ya que andemos jodidos. Es que estorban, estorban un vergo. Güey, este tractorcito no sube, es un pedo, eh. ¿Van que no sube? De casa, medio camino. Mira, yo creo que hay que venderlos para comprar un tractor bien verga, güey. Sí. Con esos rojos están verga, güey. Pero necesitamos uno más grande todavía, güey. Pero abandonado el servidor. Qué bueno, güey, que se fue. Qué bueno. El rojo está chingo, necesitamos uno azul, uno de 350 mil baros. ¿Cuánta feria tenemos? Vida, préstame esa mar. Ven, güey. Te lo dejo. Pequeño detalle. ¿Qué hacemos entonces? ¿Están nevando? Están nevando. Cámbiamelo, puñetas. Cámbiamelo. Espérate, ¿cuánto pendejo? Mírate un tomo, aquí hay una categoría que te queda. ¿Cuál? Esparcidores de estiércol. Tulero, güey. Ah, ese fue un cariñito. Yo sé, yo sé, viejo. No podrás comprar otra de esas al capo de la yudo a sembrar al pinche... ¿Al qué, güey? ¿Pinche papá? Al pinche... Al sabroso. ¿Pinche al palta? Güey, me vine a una puta misión y es un alcajero, güey. Vale, verga, güey. El pico que dejaron... Güey, sí me está dejando sembrar, aunque esté nevando, güey. Sí, lo que no te dejes cosechar. Oh, güey. Bueno, ¿ya los vendí o qué puta madre que está? No, hombre, eso no le hace nada. No, mames. Estoy muy para el otro lado, señores. Ahí derecho. Adiós. ¿Ya está sembrando alcalde? Remolquitos. ¿Quieren que venda algo más? ¿Algo que se necesite vender? Yo digo que la de Tuntún, güey, para que podamos ir cosechando en el tiempo, ¿no? La amarilla, ¿no? La amarilla. Ajá, la amarilla, güey, para que... Sí, porque yo... Pues la necesitamos, ¿no? No. Pero es que va a ser lo mismo. Decían que para el otro campo, pero pues... Pues sí, vamos a ocupar, güey, para el otro campo. O sea, ¿no puedes comprar otra roja? No me alcanza, güey. ¿Cuánto dinero tienes? 120 mil. 120 mil. No, pues hay que juntarle, güey, mientras así chingues un lado. La roja vale el doble, güey. Vale dos cuáles. Sí, hay que juntarle, pero sí se ocupa, güey, para que sea rápida la cosechada. Qué pinche. Seguridad primero. Cree que de repente hay un chingo de lana. Trigo, güey. ¿Tenemos trigo? No, güey. No, solo colza y cebada. Tenemos colza. Oh, la pinche colza, pues de una vez. Pues ya es lo que, bueno. ¿Cómo es? ¿Tenemos 45 mil? Ah, ¿quién quieres ir tú? Llévalo. No, llévalo, llévalo, llévalo. Nada más que le vas a tener que pedir el tractor al falta, güey. Vaya, 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 vaya. Ok. ¡Aguanta, vamos, 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 chicas! Vale, ver, güey. No espanten, no espanten. A ver, güero, ¿ya llegué? ¿Ya llegué en el mundito? Mira. Al fin, cámbiale, cámbiale el tractor a Kim, güey, por uno de los verdes. Con el otro no se puede. El otro es el más confiado, el verde se debe poder. ¿En qué la cagaron, amigos? Porque si no, Kim no va a poder llevar esa madre, güey. Es que sí está muy pesado. Está teniendo una tormenta. Estoy sembrando con esta madre, güey. En chinga estoy sembrando, cabrón. Bueno, deja, voy a dejar la cebada y ahorita... Ya le compró todo esto a rojo. Pero, pero, pues, el tuntún que se vaya a recoger allá, güey. ¿A recoger qué, güey? Ah, no. Ok, espérate, no. Ahí voy, la voy a llevar. No, no, nada, güey. Ya, ya está. Está haciendo misión. ¿Ya está creciendo el trigo? Ya, güey. Ok, ya, güey, güey. No, es maíz, es maíz. Es que mamáis, perdón. No lo puedes cosechar si está nevando, güey. ¿No? Nevando. Cállate, saltea, saltea. Ya paró. Ya, jálate, jálate, jálate. Güey, 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 güey. Eh, raza ni esta. Esta fue la que le compramos al pinche tuntún. Pinche maquinón, güey. No me puedo quejar, güey, la neta. ¿Qué es mi modo, güey, güey? El círculo azul, ¿de qué es? Es, creo que yo tengo que ir a dejar una misión, güey. Esos son los puntos que te dan cuando estás en el plan, güey. El círculo azul. Esa no es al capone. Necesitas las otras tenazas. Ah, la verga. ¿Quién putas? ¿Dónde están las tenazas? Aquí, aquí donde estoy yo, todo derecho hacia atrás, güey. Ahí están unas rojas, güey. Ahí se ven, güey. ¡No me muevas, culero! ¡Espérate, pendejo! Quítate. ¿Dónde está pende, güey? Ahí va, ahí va. Pinche campo tiene tres kilómetros de ancho, pendejo. No te puedes dar la vuelta, güey. Güey, es que soy derecho y me gusta practicar la zurda. No, mames, estás pedo, güey. ¿Qué pedo se cayó esa madre? Vale, güey. ¿El fertilizador? No, se cayó mi pinche máquina. Tengo que dejar esta mierda. Ah, ¿se pueden remolcar, güey? ¿Sí sabían eso? ¿Cómo? Estas madres las puede remolcar un tractor para llevárselas a la sembradora y a la cosechadora. ¿Ah, sí? Sí. Ah, de la delante, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Las haces remolque, güey. Sí, sí, es cierto. Oye, Alcapón. ¿Qué pacho? Y si compras la de la cargadora frontal con horquilla para palés para hacer todas las misiones que están aquí, son... El tuntú. Ya las tuntú, pinche, güey. Aquí, acá, acá, güey. A ver, es que vamos a hacer aquí para grabar. A huevo, misión de transporte completada, güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, pinche tuntú. Bueno, ahí la voy a dejar armada para cuando se necesite que la jalen, güey. Esta verga se mueve bien pinche lento, güey. A ver, la nueve, güey. ¿Ahora dónde voy, güey? Oye, ya los huevos nos valieron, madre, ¿verdad? Yo tengo un chingo de huevos recogidos, nomás que aquí lo saben. Yo también recogí un buen y... Que hay un chingo de huevos, güey. Están bien ponedoras las gallinas. Sí, deja, agarro, huevos. No, pues, preséntamelas, ¿no? Están bien ponedoras, oye. ¿Sabes cómo está la situación? Y nada, Kim, no, hombre. Es una golosa, tú. No, hombre. Ahí vienes, ahí vienes. Ahí vas, güey. Ya va, madre, güey. Viva, derechito en mi camino, güey, no, mamá. En mi camino, tus nalgas. Vale, madre. Vienes que te gusta ver los 10 dildos que tengo ahí enfrente. ¡Biu, biu, biu! Haciendo como que remo, güey. ¡A huevos! Vamos, vamos. Ay, chingo de huevos. Automático, ¿eh? Para que no digan que... Bueno, la idea, raza buena, en teoría, más adelante, es que cada quien tenga su terrenito. Y sus máquinas. Ajá, y sus máquinas. Y que cada quien pueda, de perdido, en un terreno, así cosechar y hacer todo. Él solo. ¡Oh, my God! ¡Qué tryhard! Es bien fácil. Sí, sí, sí. ¿Con chalanes? Contratas chalanes. Ah. Y no hay nada. Y los pinches chalanes son una mamada. A ver, alfata, ¿por dónde empezaste por allá? ¿Tienes miedo, Kim? No, no, está bien. Oye, ¿tú me estás haciendo algo? Sí, estoy buscando las misiones secundarias. Ah. ¿Quieres algo? Pues si me venías a empujar el este. ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! Cuidado con lo que piden, cuidado. Cuidado con la Kim. Es que no sube. Estamos grabando, Kim. Es que por eso te decía que le cambiaras alfata al tractor. Estamos grabando. Primero que de perrito, luego que ven a empujarme el este. Que la de la alfalta. La de la alfalta. Por culpa de Kim, todos los suscriptores están llenos de granos, güey. Que maldita sea. Negros, bájenle de huevos eso, madre. La chaqueta los va a dejar peludos. O callosos como el güero. Exacto. Oye, esta madre la roja lleva algo atrás. Ah, que ya se fue el pinche güero. Y ahorita va a volver a entrar, güey. Cagránse el palo. A saber. Y nos da alayar todo. Sí. Aquí hay otra misión, señores. Otra misión. Oye, ¿y cuánto va este capítulo a todo eso? Todavía no. Lo que voy a hacer es no dejar entrar al güero. Aceptar automáticamente no. Y listo. Si llega el güero, se la pela. Vámonos por este, vámonos. Ah, güey. Entonces, aquí es desplegar cosechadora. Mames, güey. Se alocó el pinche tractor. Ah, la madre. Qué pedo. Está saliendo una torreta de adelante, güey. Oh, esta madre avienta. Avienta leche. Avienta leche. Avienta otra madre que también se ocupa, ¿no? Para la puta. Pero esto todavía no está, pinche en falta. Pórale. No, pero no, güey. Ya prendí mi foquito. Vámonos. ¿A poco no se emocionaron, raza? Como que ya está. Mira, ahí está el güero. Va a ir para mi simulator, pues la va a pelar. Pura cabra, güey. No puedo entrar, güey. Ahorita voy a mandar guasapazos. No pude volver a entrar. Va a estar todo frustrado. De hecho, güey, ya se le llamaron. Pero no sabe, güey. Ahí está. Ya le cambié la clave también, güey. O sea, escurri. No mames, güey. Se me cayó la mercancía, güey. Fuck. Ya creo que ahora sí se está listando. Vamos a checar. Vamos a checar aquí. Aquí, raza, mío. Aquí no dice si ya está. Esta madre verde ya está, esta tira. Y aquí podemos ver qué tan mal ha sembrado alfalta. Muy mal, muy mal. Pasó aquí y aquí no pasó. Aquí pasó otra vez. Aquí pasó primero. De aquí después. No mames, alfalta. Entonces mejor es esperarnos a que crezca todo de listo. Güey, no le atino a esta madre, güey. No le atino a los hoyitos, güey. Ponle té sensual. ¿Verdad? Güey, güey. Mames, qué pedo, güey. Es decir, buenas. Miren, ahí están las pinches más horquitas, güey. Ay, güey, pinches. Textura de chile. A huevo, ahí está. Güey, qué pedo. Ay, despacio. Es que se me laguea, güey. Aquí, güey. ¿Como que el maíz tarda más en crecer? Si me paso por el campo, no le pasa nada. No. Si no traes ningún marcador de surcos ni nada, ¿no? No, nomás traigo el de Juanquito. Ah, no, no. ¿Tú traes marcador de surcos, tonto? No. O sea, eres de pito chico. No, tampoco, pero no lo necesito. Ni lo ocupo, dice. No lo ocupo, compadre. Güey, que se apura esta mierda, güey. Ah, no, no, está chido esto, ¿no? No, se me hace que aquí le falta aquí. Despacito, despacito, ¿dónde es la entrega? O sea, que empieza a chambiar el charán. Se me hace que esta madre saca algo de residuo, ¿eh? Sí, debe de. Hay que ver qué saca. Si no tenemos con qué recogerlo, no hay pedo. Pues nomás lo hacemos a un lado con la agarradora. Ah, no. Ah, no, lo que hace es que lo va moliendo, güey. Oh, ya. Y va tirando virutas atrás. Sí, va moliendo este desmadre, güey. Ah, madre. Ah, qué fresa, raza. ¿A poco no? ¿Dónde estará mi lugar de entrega, güey? En tu corazón. Y si el alfalto hubiera sembrado derecho, nomás otro pedo sería, pero... Ah, perdón. Está muy chueco el pinche campo, güey. La subida si bajas, esa pendeja. Se va del lado del camión. Pues pon al chalán, papá. ¿Dónde está mi...? ¿Qué va a hacer, güey? Creo que va a ser del otro lado. Va creciendo todo. ¿Y cuántas toneladas necesitamos? ¿91? O así, ¿no? Sí, güey. Quieren hacer una pinche tortillería, culero. Oye, Lalo. ¿También la colza va en lo de los trenes? La colza, no sé. ¿Dónde puedo ver? Esa hay que ver con... Es que no sé cómo decirte. Qué chalán de mierda. Esa... ¿Cómo que te diga, coño? Pues eso es en España, tía. La colza... Aquí no te podemos decir, coño. No, en el molino... En el molino harinero es donde lo pagan más caro. En el molino harinero. En el pinche capón. Molino harinero. Pues tú dijiste... Ah, güey, güey. Entonces me voy para allá, ¿no? Ajá. O vente para acá. Ya, pinche tuntú. ¿Qué? Uy, ya, pinche tuntú. Ya te odia, ¿eh? No es cierto. La que me quiere. Sí, cállate. Esto se puede pasar en el pinche farm. Voy a tener que hacer esta mierda manual por las putas casas de marihuana. A huevo. ¡Completé otra, señores! ¡Sí! Tuntú me han derrifado hoy, ¿eh? La logré. A ver, ¿dónde está mi pinche casa? Ahora sí, güey, va en chueco para que vean. 16, vámonos. Vamos en chueque, tío. Ay, mira, hay que hay casitas y todo. Ay, güey. Está bien perga el maíz, ¿eh? El que mamáis. El que mamáis, güey. Sí, güey, pero tarda bastante en crecer. Sí, va. Está ruchando. Un reatlet. No, la verdad, yo quiero ver cómo se procesa. Oh, ahí va la mazorquita, güey. Mira qué bonito, güey. Sí, güey. Güey, mi pinche tractor va a toda madre. Está bien ver a nuestro tractor, güey. Oye, al capón que me hace la contraseña. Ahí te faltó una, chabón. No, güey, ¿no puedes entrar? No, me dice que la contraseña está equivocada. Ponla bien, pinche güero. Ponla bien, güero. No haces puños. Ahí va, pues. Me voy a caer el tuntún, acuérdate. Pero al revés. ¿A la vez? Porque la cambié, güey, sí. Ya se fue otra vez. Y lo por qué se lo dije y no me hizo caso. Todo puños. Bueno, Raza, pues aquí se acabó el gameplay. Muchísimas gracias por apoyarnos. Así es. Hice algo diferente, a huevo. Hice la serie. Y bájate de mi tractor, puñetos, el que está arriba de mi tractor. Volveremos a jalar un poquito más para tener más dinero y comprar tractores más chingones. Ay, 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 ay. Y para las vacas, no para el abono y eso. Nomás por gusto. Para la madera, para que tengas algo que hacer, güey. Sí, madera. Ah, huevo. Ya está. Bueno, Raza. Huevo. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Bye, bye. Yo quiero ir a mi tractor, güey. Cállate, estoy en tu puto tractor. Lo estoy usando. Mierda. Ah, bueno. Adiós. Me va.